¿Qué es el proceso investigativo de la posesión, tenencia y venta de manera irregular de armas de fuego? Concretamos más de 20 allanamientos, secuestrando más de 10 armas de fuego, una 44 Magnum, una 40.44, o sea, llama poderosamente la atención que personas que no tienen registro ni ninguna documentación tengan esto. También otras situaciones particulares, como la famosa lapicera, pistola, que no es un caso muy común, pero que está contemplado en el decreto 395. Todos irregulares. El fiscal criminal ofició a varias fiscalías con información nuestra sobre la participación de estas armas, tanto en robos agravados como en homicidios y homicidios agravados. En muchos de los domicilios se pudo ver la presencia de plantines, casi medio kilo de marihuana, en su máxima pureza, que está siendo investigado en estos momentos por el Juego Federal Número 1. La investigación se diversificó en el Gran San Miguel de Tucumán, después va a continuar en toda la provincia, principalmente concentrado en los barrios conocidos como La Bombilla, Juan 23, 11 de Marzo, Juan Veterán y otros barrios donde generalmente residen personas que tienen estos antecedentes de armas de fuego. Es indudable tanto el compromiso como la presencia nuestra en la investigación, apoyada por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Gobierno, para quitar el poder de fuego y las armas de estos delincuentes.